Solo creo ver dos contra uno Y la tercera temporada está de lujo Paseando todos a cenar Dos contra uno a la noche es carnaval No puedo esperar que empiece el programa Las confidencias y las risas siempre ganan Van a ver, no les miento Dos contra uno se convierte en sentimiento Solo creo ver dos contra uno Y la tercera temporada está de lujo Paseando todos a cenar Dos contra uno a la noche es carnaval No puedo esperar que empiece el programa Las confidencias y las risas siempre ganan Van a ver, no les miento Llegate ahí, no te muevas En un minuto arranca dos contra uno El programa que te va a alegrar la noche Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Abrimos un nuevo programa de dos contra uno Como siempre acá en Las Pintas Muy bien acompañados con la picada de enano Que ya estuvimos atacando un poquito Tomando una servicita Usted, Pinoza, tomando un vinguito Sí, por ahora agua En un rato le voy a entrar al vino tinto Estás vendiendo un poquito de humo ahí Con la botellita Que, bueno, tiene un invitado Este programa Que nos va a acercar mucho A algo que yo quiero Y estoy tratando de involucrarme hace rato Que es el deporte amateur De a poquito Con presidente de diferentes entidades Ya vamos a estar obviamente Ahondando otros deportes Ahora vamos a seguir con el fútbol Estamos hablando de Marcelo Massacane Que es actualmente El presidente de la liga matrioplatense Ex-presidente de Everton Recién justamente estamos hablando Creo yo, el club de tus amores Debes tener otro club Igualmente, el cual estás identificado Soy de San Lorenzo Pero, bueno Pero hoy en día me parece que te tiran mal No, no El azul y oro de Everton San Lorenzo es de tradición Y, bueno, Everton es de corazón Va a estar contento nuestro Mirá, hace señas ahí El productor de dos contra uno Porque aparte se lo hacen saber permanentemente A Marcelo, ¿no? En las distintas canchas de la liga Porque existe esta rivalidad Pero eso es parte del folclore, ¿no? Claro, es parte del folclore Pero Aparte, bueno Es lo normal, ¿no? Que un presidente de liga sea de un club Obviamente Tu relación con la liga Primero, gracias por invitarme La verdad que he visto el programa Y, bueno, les agradezco la invitación Para mí es un placer Igualmente Te preguntaba Tu relación con la liga ¿Cuándo nace? ¿Allá por el año? No, bueno Obviamente que la liga Uno se involucra Yo fui jugador Jugador Yo fui jugador ¿Cuándo nace tu relación con la liga? Y en el año 89 Yo quedo libre Estaba haciendo la colimba Y estaba estudiando arquitectura Y también jugaba en estudiantes En la cuarta Y quedo libre Hice todas las inferiores en la cuarta Desde el fútbol infantil hasta Zaguero central Hasta la cuarta Y en estudiantes jugaba de tres Ah, mirá Sí, de marcador de punta Pero era una proeza, digo O sea que tu hijo Algo hablábamos recién Él tiene al hijo jugando en estudiantes En la cuarta división Sí Las mismas dos posiciones que el padre Aguero Sí, sí, sí Y lateral por izquierda Ambos subes En realidad en estudiantes siempre jugué de tres Porque Mi estatura Yo por ahí pegué un poquito El estirón al final Así que era siempre Marcador de punta Y bueno En cuarta división Bueno Me dejaron La libertad de acción Yo tenía a mi hermano En Everton Me acuerdo que en aquella Que era más difícil que ahora ¿No? En aquella época Si no fui a tocar de otro club Tenía para irme a A probarme a otros clubes Bueno, bueno Con la desazón de De Garrible Más o menos La ilusión que se rompe Justo Eso fue en diciembre En enero me sale Un trabajo En Que es el que actualmente Mantengo En Regional League En Coca-Cola Sí Así que En enero Me puse a trabajar Y es como que Se terminó Ese sueño De ser Ser profesional Tenía a mi hermano De dirigente Jugando en Everton Siempre lo iba a ver A Everton Este Tenía ese amor Por el club Ya Desde chico Que lo iba a ver A mi hermano Siempre Detrás del alambre Y bueno Empecé a jugar En el año 89 Año que Everton Ascendió Después de estar desafiliado En el 88 Se involucra nuevamente En la liga Asciende Y en el 89 Empiezo a jugar yo Ya en primera Te falta poquito Para cumplir Treinta años En la liga Entonces Sí, sí, sí Exactamente Un dato no menor Que lo dijo al pasar Dijo que Jugaba al estudiante Es que estudiaba arquitectura O sea que Se puede Digamos Intentar ser profesional En esa época Era más común Igual Ahora Ahora hace cuánto Que no sale uno Que llega Y se recibe Difícil De acuerdo De uno Juan Gilmes Por ejemplo Sí, algunos casos Estamos acordando Nos acordamos del mismo Imagínate Sí, hay algunos casos Lo destacado Que habrá sido Pero digamos Se podía en ese entonces Te íbamos a una carrera universitaria E intentar Sí, después deje arquitectura Hice educación física Pero bueno A su vez Ya trabajaba Ya me costaba Después Con la familia Con los chicos Bueno Es una pena Que hoy me arrepiento Pero bueno Lamentablemente La situación No me dejaron terminar Había cruzado todo Me faltaban ocho finales De educación física Te faltan Me faltan Exacto Y no lo pude No lo pude hacer Y después Bueno Llegás a Everton Desde muy chico Llegás a Everton Exacto Desde el año 89 Ahí con Everton Fueron duros Los primeros años De Pelear el descenso Pelear el descenso Campeón año 95 Hasta que Everton Sale campeón En el año 95 Después de 47 años Podemos salir campeón Después repetimos En el año 98 Claro Y después me tocó La etapa Por ahí Muy linda Este Parecida a lo que vive Hoy Everton Jugando los torneos Jugando del interior Regionales El año 97 No 98 99 Y 2000 Que En aquella época Bueno Everton También tuvo La repercusión De llegar a estancias Que por ahí Para un equipo amateur Era impensado Y bueno Terminamos jugando En Misiones En Formosa Con equipo Profesionales Bueno Con Un huracán De tres arroyos Que después terminó Ascendiendo a primera En dos años Una experiencia Que medianamente Te van marcando Y te queda Ese amor Para siempre Y uno se va Involucrando Mucho más En el club Claro Y de los equipos Que formaste El del 95 Y el del 98 Que fueron campeones De los que fueron En el Federal ¿Cuál decís Este equipo Fue la mejor versión Que me tocó Conformar Formar Martin Everton Y cada uno Cada uno De esos equipos Tenía Era Me parece que En el del 95 Era un equipo Con más Amor propio Con garra El del 98 Ya era un poco Más fino No por parte mía ¿No? Eso está claro Pero tenía jugadores Más finos Creo que fue Un muy buen Muy buen equipo Y esa base Del campeón 98 Con varios refuerzos En aquella época Que había tenido Carlitos Sparvieri Creo que Hicieron Claro Hicieron el gran equipo Que después Llegó a distancia El que no estaba creo Era el Mono Ferretti En esa época Todavía no estaba Sí Yo jugué con el Mono Era muy chico Pero ya empezaba A incursionar En el 98 Él entraba Sí En el 98 Salió campeón Después se fue A Villa San Carlos Y después Estuvo en Europa Claro Y esta etapa De la liga Actual Es parecida A aquella Que le tocó A vos Como jugador Producto De lo que están haciendo El torneo federal Everton La liga Ha crecido Sí Se ha potenciado Eso es indudable Hay instituciones Que se ve Que a nivel Hasta de infraestructura Y se ve Que han crecido mucho Yo no tengo El recuerdo De la liga También El aspecto físico También fue evolucionando Hoy se entrena Mucho más En aquella época Y prácticamente Casi todos los equipos Se entrenan cuatro veces Y por ahí En aquella época Se entrenaban Un poquito menos Creo que era Mucho más Más lento Digo El nivel Futbolístico Yo no diría Si es Mejor Pero sí que fue Mutando Y fue cambiando Y el rasgo Distintivo Es el compromiso Es el amor Como decías vos Que sienten los jugadores Por cada uno De los clubes No tengas duda No tengas duda Eso es lo que lo hace Diferente al fútbol amateur Te puedo garantizar Que cualquier jugador De la liga Llora Pero llora de verdad Lo siente de verdad Sin un centavo No hay plata de por medio Pero te puedo asegurar Que Y la plata que hay Es porque La tenés que poner O porque salieron A vender publicidad La verdad Que es eso Lo que te atrapa De la liga Al menos a uno Que está involucrado Con la pasión Que se juega Con el sentimiento Que eso En otros lados No se ve Entonces Creo que El hecho de estar Todos involucrados Para juntar Los recursos Sabiendo Lo difícil Que se hace El jugador De la liga Tiene eso Tiene hambre Por eso Creo que Muchos equipos Profesionales Muchas veces Sobre todo De la región Me parece que Deberían fijarse En jugadores De la liga Que hay un montón De jugadores Que a veces No tienen las posibilidades De mostrarse Que les falta potenciarse Y para eso Pero creo que Tiene ese rasgo Distintivo La pasión Y con el amor Por su club Que juega Y ya cerrando Este primer bloque Y hablando de tu estapa Como futbolista Recién decíamos Aguero central Marcador de punto izquierdo ¿Cómo te definías? ¿Cómo te definirías Vos? En la actualidad De Marcelo Masacal Es un jugador rústico No, no, no No era muy duro Sí, no era tampoco De pegar mucho Pero me reconozco Que era un jugador No muy técnico Eso es una realidad Un jugador que creo que Que era Líder positivo Que creo que Este Daba para eso Creo que tenía Ascendencia en el grupo ¿Lo mejor que tenías Como jugador? Por ahí El cabezazo Por ahí que hablaba mucho Por ahí tenía Orden táctico Era muy obediente Tácticamente Por ahí eso Pero bueno Reconozco que Hacía la sencilla No me pidan mucho No me pidan mucho Y creo que Tenía buen cabezazo Bueno Y bueno Ahora vamos a estar preguntando Un poco más Sí Sobre todo En esa etapa En estudiantes Sí, en realidad A mí lo que más me llama La atención Es cómo llega A hacerse cargo De la liga ¿No? Cómo de jugador Termina siendo El presidente De luna De la liga De la liga De la liga De distintos momentos Quizás el desde afuera Observó algo Y bueno Dijo La tengo que jugar No sé De esta manera Algo hay que cambiar Acá Bueno ya le vamos a estar Preguntando Como siempre En el segundo bloque Hablamos un poquito De sus inicios De su persona Y ya vamos a estar Hablando un poquito Más de él Como presidente Quedate ahí Que ya venimos Con un poquito más De Marcelo Mazzacano Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG MIG MAG Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación Teórico prácticas De soldadura Música 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 San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Bien, seguimos con Marcelo Massacane aquí en Las Pintas Y vamos a invitarlos a todos nuestros televidentes A nuestra audiencia A pasar por Lego Porto Porque ya están las nuevas unidades 2016 de Fiat Es muy fácil Llévate tu Fiat sin sorteo, sin licitación Sin banco, sin interés, sin requisitos Es simple Vas, lo pedís y te lo llevas Lego Porto Allí en calle 13 36 y 37 Cada vez sale mejor Es largo, ¿vale? Sí Arrancamos con sus inicios Sí Con el primer club de barrio Con su barrio de nacimiento Claro, ¿en qué barrio de La Plata? ¿Dónde nació? ¿Sería Alto de San Lorenzo eso? Exacto, sí, sí ¿Y de chico? Eh, Villa Elvira Villa Elvira Vivían 73, 121 y 122 Sí, sí, sí 73, 121 y 122 O sea, fue ¿Y club? Y club Siempre Me inicié en estudiante Claro De fútbol infantil Muy chiquitito Justo ahí tenía En el barrio un dirigente Ah, te quedaba viejísimo Porque te entrenabas en el country No, en uno No, en uno Ah, igual, claro En uno y cincuenta y cinco O en inclusive Entrábamos siempre en el bosque Claro En ese tipo de son Después en la última etapa Por ahí De las inferiores Se iba Recién empezaba lo del tema del country Y empezaba a jugar allá En uno En uno y cincuenta y cinco Sería la cancha ¿Y el estudiante ¿Con quién te tocó Compartir inferiores? Que después trascendió Igual, obviamente De la camada de Pratola, ¿no? Obviamente El querido y recordado Ruso Pratola Ruso Pratola Alejandro Presa Roberto Trota El juego con Rubén Capria Todos dúctil con la pelota Bueno, él lo logró el mago Alejandro Presa Juan Sanelli Sí Mira Rubén Categoría 70 Pero bueno Lo subieron En alguna categoría Juevamos en una categoría más Así que bueno Sería para nombrar un montón No, pero bastante llegaron De la categoría Aparte llegó hasta cuarto O sea que Los viste crecer a mucho Que después No sumaron en primera Pero Prato La trota Alegro Suárez El compañero mío también Hoy técnico de Seleccionado Que ahora está en la sección de Ecuador Exacto Que estuvo acá trabajando Estuvo en estudiar antes Sí Bueno, un montón de gente conocida Pero bueno ¿Y algún amigo que te haya quedado De esa época? Sí, sí Bueno Vicente Espléndido Que hoy lo También lo veo En la liga Que es Técnico de Tricolores Muchos También los compartís en la liga ¿No? Un montón De vez en cuando nos juntamos Con la categoría 69 Seguimos jugando Hacemos un asado Nos encontramos La verdad que hay muchos amigos Y actualmente Bueno, uno te conoce Como presidente de la liga Recién decías Trabajás hace un montón de tiempo Casi 30 años ahí en Coca-Cola Sí, exacto Y ahora también estás como Es más Estiramos chico también Estás como asesor de seguros Sí, sí, sí ¿Cómo te dividís el día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la liga? No deben ser todos los días iguales Me imagino Pero más o menos Un promedio No En realidad Bueno, sí Tengo mucha actividad Laboralmente Trabajo en Coca-Cola Realmente de 8 a 4 Después Tengo una cartera de seguros Por ahí chiquitita Que la voy haciendo Mientras estoy en la calle Gente Amiga, conocida Y bueno Y la liga Generalmente siempre Una o dos horitas a la noche Reunión de comisión Reunión Tratando de solucionar Algún inconveniente Prácticamente Casi todos los días ¿En quién te apoyás en la liga? ¿Quiénes son tus manos derechas? Bueno, no Tengo un montón Un equipo La verdad que De trabajo Que Porque es complicado Hace 6 años Que venimos trabajando La verdad Tengo Un orgullo Del equipo de trabajo El Vasco Que es el vicepresidente Bueno Un compañero La verdad De fierro Diego Alcalde Fantelo Carlito Domínguez Daniel Arteca No quiero olvidarme de nadie Mucha gente que trabaja en la liga ¿Y los clubes se colaboran? Sí Sí, sí La verdad Que Gracias a Dios Hay diferencias Como todos lados Como todos Es imposible Sabemos Que es imposible Conformar a todos Sabemos Que generalmente El dirigente Viene Por su club Entendemos Que por ahí A veces Los malos De la película Es la liga Pero bueno Uno ya sabe Ese folclore Y en líneas generales Tengo que reconocer Que En todos estos años Los clubes Han acompañado De hecho Hablan Ya llegó una reelección Las asambleas Medianamente Lo dicen Como que Bueno No tenemos inconveniente Pero bueno Esto no es producto Ni de Mazacane Ni Ni del vicepresidente Ricciardi Sino que también Creo que Eso es todo Hemos ideado Armado Un grupo de trabajo Este Muy lindo Muy fuerte Muy sólido Que hace que Creo yo Estamos contentos Con los logros Que en estos Casi siete años Que llevamos Al frente de la liga Creo que Se han hecho Un montón de cosas Y que también Hay un montón De cosas Por hacer Pero creo que En el recorrido Son mucho más Las cosas positivas Que las negativas ¿Qué te ha hecho Involucrar algo? Bueno Dejamos la pregunta Abierta En el bloque Anterior ¿Por qué Decidí de alguna manera Primero ser Bueno Fue entrenador Y presidente A la vez Estaba pensando Y sostuvo Todas Las facetas Es el pasarela De la liga 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 En realidad Fue una relación Forzada La de entrenador Y presidente A la vez No Entrenador No Fue jugador Y presidente En el año 2001 Jugador Exactamente Jugador Con un grupo De amigos Los voy a nombrar Ya que estamos El negro Michael Gonzalo Uranga Y Fernando González Estábamos trabajando En el club En aquella época En una subcomisión De fútbol Y bueno Veíamos que por ahí El club necesitaba Algunos problemas Por ahí Institucionales Que Y bueno Decidimos Involucrarnos Más todavía Con el club Y decidimos Bueno Formar parte De la comisión Directiva Bueno Medianamente Se armó Una comisión De consenso Donde Por ahí Fui yo La cabeza De ese grupo Y en el año 2001 Me hice cargo De la presidencia Del club Todavía yo estaba jugando Así que Ese año Hice las dos cosas Hasta que bueno En el 2002 Ya Lo dejé Claro Dejé la Te sinceraste Me sinceré Y te dedicaste solamente A la A la A la A la Y bueno Creo que también Convencido que empezaba un camino Por ahí distinto Sí Un camino La verdad que También Diferente Diferente Exacto Diferente pero Hermoso Sinceramente porque También Ahí Creo que Se conformó Un gran grupo Donde conseguimos cosas Por ahí Muy importantes Para el club Hecho de que Creo que Le dimos Una Una identidad Conseguimos un Predio para Everton Que nunca había tenido Prácticamente En los 100 años Y bueno Y bueno Y que dicho sea de paso Lo digo con Con conocimiento Debe ser de las Si no es la mejor Está entre las mejores tres canchas De la liga Y como predio Y potencialmente Creo que Ha crecido muchísimo Creo que Bueno En el 2000 2005 Pudimos En el centenario De club Poder inaugurar La cancha Que nunca tuvo Y creo que Desde ese momento Creo que Al club Se le sacó El techo De crecimiento Por eso Creo que también La continuidad Dirigencial Hizo que Everton Hoy Este en el lugar Que estaba Bueno Y me estaba llegando La comida Que veo que es abundante Me sorprendió El rulo Para bien Lo único que sé Porque lo traje yo Que es de la risería Jorge Como siempre Es el arrollado De cerdo Una plinita Creo que Creo que hay fiambre Hay quesito Muy bueno Hay una proboleta Tremenda Ya lo vamos a estar degustando Obvio Te hago la última Relacionando A tu presidencia En la liga Y a Everton ¿No? Tu club Nada De origen De origen Sí Te costó Más de lo que pensabas El tema De la relación Con el club Sobre todo Con los demás ¿No? De que Que haya ese recelo De que digan Que no sé Que Everton Tiene coronita O que si Hacés algo Porque protocolamente Lo tenés que hacer Y te digan Ah pero él Porque es un chadé Everton Ya me acostumbré O sea Por ahí te contesto Con lo mismo Que te dije Al principio O sea Lo normal Es que un presidente De liga Sea dirigente De algún club Eso es lo normal Y ya me acostumbré Y sé que Va a pasar Y no le doy importancia Y seguramente Algunos clubes Puntualmente La gente Que me conoce La gente Que trabaja conmigo Y que me rodea Sabe bien Que muchas veces Tu club De origen Por ahí En determinadas decisiones Es el último Y bueno Tengo la tranquilidad Que es así Y que muchas veces Aunque no parezca Muchas veces Uno Lo deja para último De su club Para Por esta cuestión Para evitar este tipo De comentarios Vos me preguntás Debe haber pasado también Lo mismo que el tema Del arbitraje Yo ni sé Qué árbitro va Yo no No me involucro En las designaciones Ni sé Muchas veces Ni lo conozco Por ahí Es otra persona Que está más empapada Con el tema del arbitraje Yo ni idea Y seguramente Me van a involucrar Porque Yo no tengo ni idea Qué árbitro va Cada fin de semana Estoy sumamente tranquilo Con eso Así que no No me afecta en nada Pero me imagino Que en alguna situación Mismo con gente De Everton Que te reclaman algo Como los demás Pero le decís Por favor Bancame Vos sí Bancame No, no Muchas veces Sí Vos que me conocés Bancame Dejalo que reclamen algo Ellos saben Que es así Y también le estoy agradecido Por ahí muchas veces A los dirigentes Que hoy Actualmente Que manejan Everton Porque también Entienden Esa situación Y normalmente No piden cosas Que me expongan Claro Así que Bueno Estaría bueno Estaría bueno Preguntarle En el próximo bloque Si hubo alguna situación Que haya quedado Alguna anécdota O algo Que se le haya puesto Complicada Si, alguna situación Sí, por qué no Pero bueno Ya te lo vamos a estar preguntando Hacemos la segunda tanda Comemos Este plato Que tiene una pinta infernal La verdad que sí Y seguimos con Marcelo Mazzacán En el próximo bloque Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG MIG MAG Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de salud Y capacitación teórico Prácticas de soldadura Prácticas de soldadura Abrimos el tercer bloque Que tiene el auspicio La municipalidad de Ensenada A partir de este momento Que va a estar dentro del programa Como siempre nos acompaña Bienvenido entonces Hace tres años, ¿no? En realidad un poquito menos Estamos en la tercera temporada Siempre nos acompaña La municipalidad de Ensenada Como siempre liderada Por Mario Seco Que además tiene este spot Sigue avanzando Sigue avanzando la construcción Del nuevo cementerio municipal De Ensenada Esta obra Que se realiza Con recursos municipales Y quedará en la historia De todos los encenadenses Proyecta una capacidad De 31.370 plazas Ya sea parcelas de tierra Nichos Y urnas múltiples El total de la primera etapa Del proyecto Cuenta con un margen De 9.500 plazas de reserva A fin de responder a futuro Con crecimientos progresivos Además El proyecto se complementa Con dársena de arribo Y paradores de colectivos Acceso principal peatonal Y vehicular Oficina de control y seguridad Sanitarios públicos Y administración Los trabajos estructurales Se encuentran muy avanzados Vilumbrando la conclusión De las obras Para el año próximo Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco Bueno, ahora sí Nos metemos Con un poco más De Marcelo Mazacanes Tratando de respirar De contar un poco de oxígeno Sí, la verdad La comida me dejó Taponado Nadie se te... Satisfecho Bueno, vos te faltó Un poquito de proboleta Sí Muy buena Un poco de carne Bien Muy bueno, muy bueno Excelente Y vos te pensabas Ir a comer acá cerca No le demos... No, no, no No le... No tenemos el chivo No, 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 por favor Y vos mantiene, Marcelo, su figura Bien Sí Esbelta Estaba pensando en... No sé si tiene que ver con el trajín De tanto trabajo Sí, tanto... Sí Es verdad Siempre fui de allá Delgado Siempre fui de allá Estaba pensando en... En esto que decías hace un rato Del convenio O que hablaste Lo tenías muy al pasar El convenio con... O que le tendrían que dar un poquito más de bolilla Los clubes grandes de la ciudad Estamos hablando de estudiantes de gimnasia A la liga A los jugadores Sí, igual creo que también en estos últimos años Se ha evolucionado Se hace más En algunos acuerdos que se han hecho Sí Tenemos convenio vigente con estudiantes Con gimnasia Con campaseres Y con Villa San Carlos Pero lo importante también es que Ve que... Se ve que por ahí Dirigentes Miran la liga En estos últimos años Muchos chicos De la liga pasan Nosotros prácticamente Para los clubes de la región Más de 20 Pedidos de pase tenemos Para chicos de inferiores Eso que creo que Habla muy bien Del nivel Que está teniendo la liga Y que en la liga Hay jugadores Medianamente Como para poder Nutrir a las inferiores Tanto de estudiantes Como de gimnasia Y creo que Por lo que se ve En estos últimos años también Creo que se ha reducido Tanto estudiantes Como gimnasia Lo que son jugadores de pensión Y por ahí Están priorizando un poco La región local Antigualdad de condiciones Quizás se quedó Sí, sí Creo que también Me parece que Está bueno Y que bueno Los jugadores de la plata También tengan posibilidades Porque seguramente Estoy convencido De que Jugadores distintos Y para tener las pensiones Seguramente Tiene que haber Pero bueno Por ahí no La cantidad que había En otros años Creo que Había hasta 50 50 y pico jugadores Me parece que Creo que la mitad De esos jugadores Los podés conseguir Acá en la ciudad Estaba pensando En un caso emblemático Que es el de Lucas Lobos Hace rato que no se da Algo así ¿No? Con la liga Y un club De la región Han salido Vino Marcos Rojos A jugar para Maldinas Luguergio Luguergio También salió Luguerdiere Que se yo Toluzano Antes era más común Rojo Y al revés O sea El convenio es Que la liga O los jugadores de liga Nutren a los clubes Que recién nombrados Pero también se da al revés Digo El jugador que quizá Queda libre O que no tiene chances Sí Sí También se da Porque por lo general No se da Antes no se daba Y hoy estamos viendo Que también Muchos jugadores Que quedan libres Por ahí vienen A jugar a la liga Y eso les sirve Sobre todo A los clubes Que están jugando Seguro El argentino El federal Creo que también Eso Es producto también De que Nosotros hace 6 años Que propusamos Que los clubes Participen en los federales Creo que se le da Un plus Medianamente Para que Se recicle Se reciclen Los jugadores Y que medianamente Se mantengan Y que bueno Que por ahí A veces la liga Sea un momento De transición Para que después Puedan salir A algún otro club Y puedan seguir Progresando Sí, hubo un hecho Paradigmático Que fue el desembargo De Juan Sebastián Verón en el año 2012 Seguro También eso Como que Era un antiguón después Porque bueno A raíz de eso También jugadores También importantes Después de Sebastián También se animaron A jugar El Chelo El Chelo Jugó para Forever También Sí, sí, sí Estuvo también En En Porteño También Una inclusión chiquita Pero algunos jugadores Independientes Bueno Creo que Dentro de todo ¿Cómo te tomó En ese momento La llegada de Verón? ¿Cómo te enteraste? Y la verdad Una alegría enorme Sin ser hincha De France Te pusiste contento No, obviamente Y eso Salió campeón Con Everton Sí, sí, sí Salió campeón Everton fue el único Que le ganó ¿No? Sí, sí Pero la verdad Que sí Fue muy importante Para la Liga Que un jugador De la categoría De Sebastián Y sobre todo Cómo se lo vio ¿No? Sí, de hecho Después Fue jugar en primera Sí, sí Pero cómo se lo vio Y la verdad Lo que generaba En cada partido ¿No? Todo un acontecimiento El acontecimiento La verdad Que el comportamiento Que ha tenido Sebastián Como jugador Digo, ¿no? Él no se involucraba Con el árbitro Imagínate que Si Sebastián Podía hablar con él No se involucraba Sebastián se quedaba Este A firmar autógrafo Medianamente Fue prácticamente A todas las canchas Que aparece Era difícil Pero fue prácticamente A todas las canchas Este Que no era fácil ¿No? Porque bueno El hecho de venir Verón La infraestructura De los clubes De la liga Todavía nos hace falta Es precaria Para Para un acontecimiento En San Martín De los Hornos Que es una de las canchas Más complicadas Eso Fue ahí O sea La verdad que Más público tiene Agradecido La verdad que De corazón Por su gesto De venir a jugar La verdad que Habla Y con Porque él siempre Tuvo su faceta Dirigencial Que ahora la está plasmando Estudiantes Exacto Les dio una mano Y se acercó A ustedes Que comandan la liga Sí En realidad No tanto con nosotros Pero ya el hecho De participar con nosotros Ya Potenciaba Potenció muchísimo La verdad que Por eso te digo Muy agradecido Su presencia Y que creo que también En la difusión Sobre todo De la liga Que salió En todos los medios Nacionales Internacionales La verdad que Creo que Como dice Fede Un antes y un después Sí Claramente Fue un antes y un después Sí ¿Por ahí en algún momento Se ha desmerecido la liga? ¿Vos crees que en algún momento No se la tuvo tan en cuenta Y que hoy por ahí Quizás cambió la ecuación A raíz de lo que ustedes Vienen haciendo Desde hace un tiempo A esta parte De lo que Creo que El equipo como Everton Como Branson Y todo eso Sí Todo eso Suma Y va generando Pequeñas cositas Que La gente va tomando Conciencia de que La liga Creo que Nos falta muchísimo Creo que La liga Debería Por su movida Debería tener Otra repercusión La verdad que Hay mucha gente involucrada Que por ahí uno no se da cuenta Tema que hay tanto fútbol acá Exacto Por ahí uno Con sus estudiantes Que hay en gimnasia Y la verdad que Hay 8000 personas Que juegan Todos los fines de semana Más todos los técnicos Más todo el público Hacen una movida Tanto sábado y domingo Que a veces Ronda Las 20.000 personas Involucradas En la liga Y por ahí Desparramadas Por toda la región Por toda la región Con todos los extractos sociales Absolutamente En todos los barrios Por eso digo Que por ahí no tiene La repercusión Que debería O que merece Semejante movida Semejante esfuerzo Que hacen todos los dirigentes De los clubes Los jugadores Para jugar Que ponen Pagan para jugar Su cuota Y todas esas cuestiones Que por ahí Mucha gente No la sabe Y por ahí Creo que es una deuda De que la liga Tenga que seguir Difundiendo sus actividades Para que muchos Sepan de que se trata Es una liga afiliada Al Consejo Federal Que responde Al fútbol del interior Que eso por ahí Mucha gente no lo sabe Para que juegan Para que ascienden Y bueno Vos le preguntás A cualquiera O sea Canva Ceres Dice Canva Ceres Primera C Y en la misma categoría Del fútbol Pero por el otro lado Está Everton Que es Federal B Generalmente es lo mismo Entonces Por ahí la gente no sabe Claro O lo de fútbol Claro Exactamente Y por ejemplo Lo del Federal C Que juegan Y con tanto entusiasmo Y que por ahí la gente No sabe para que juegan Y bueno Se juega para ascender Un escalón Este Que Una escalera Que da el fútbol argentino Que estaría en el mismo nivel Que la primera C Como vos decías Nada más que va para otra rama Por otra rama Más federal Vamos a presentar Como siempre La sección fuera de foco Que es auspiciada por Bart Cortés Que está cada vez más lindo La música Los tragos La gente Es el clásico Que nunca pasa de moda Cortés Allí en 17 y 44 Bueno y le damos la bienvenida Señorita Bueno Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Bien ¿Cómo se está tratando? La verdad espectacular Que bueno La primera Muy cómoda La verdad que nadie dice que Todos somos muy contentos Muy cómodos Con la panza llena Para mí lo de hoy El plato de hoy fue algo especial igual No fue como todos los lunes Le doy una polvuelta Que se hizo Una polvuelta Que se hizo Una polvuelta Una cosa medio rara Una cosa muy buena Vamos con la temática Vamos con la consigna fuera de foco Marcelo Hoy vengo Bien acorde El tema Porque según un estudio Que llevó a cabo una consultora De tendencia Que se llama Trend City Dice que los padres modernos de hoy Han cambiado O sea Hoy es un nuevo paradigma Los padres modernos Ya son menos autoritarios Son más sensibles Más permisivos No, no sé si más permisivos Pero están mucho más Atentos al cuidado Y a la crianza de los hijos Nosotros podemos O sea Es común Ver a los padres Que cambian pañales Que cuidan a los chicos Cuando Las madres están trabajando Espinosa nota Espinosa nota Espinosa lo ponemos Contra la espada de la pared Como Marcelo Yo sé que tiene dos hijos Inclusive Me viene bárbaro Que esté la hija Detrás de cámara Que pueda sentir Que puede dar fe O jugó la cabecita Diciendo que no Claro, exactamente Vos Marcelo ¿Cómo te definís como padre? Sos un padre Permisivo 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 Pero has cambiado los pañales Te sabía la marca De los productos de bebé Mucho no Mucho La verdad que Sí Más de Más de poner orden No, no Muy permisivo Igual me dijo la hija Me contó un secretito Que la quiere obligar A jugar al fútbol Juega el hockey En Everton Está apasionada con el hockey Así que El fútbol no No, no Ya tenés el varón Con el tema del fútbol Porque vos tenés a tu hijo Jugando en estudiantes Siguiendo los mismos pasos que vos Y en la misma categoría Ojalá que Un poquito mejor Pasaría a ser quizás Hasta Un orgullo mayor Que la posibilidad Que tenga tu hijo La posibilidad Que no tuviste vos Sí Hermoso Yo sueño con que Él sea jugador profesional Obviamente que Lo apoyo Lo banco En todo lo que pueda Muchas veces A veces no Me gustaría ir A donde juegue Lamentablemente Por a veces Por cuestiones laborales No podés Me encanta Que mis hijos Sean deportistas Tanto Meli Como Matías Me enorgullece Y bueno Obviamente Que yo que siento Del fútbol Y que mi hijo Pueda Hacer jugar profesional Sí Sería Se me caen las babas De ya decirlo No sé si cambiabas Los pañales Pero seguramente Que a tu hijo No te perdías Ni un partido No, no Donde yo puedo Sí Me encanta Me encanta Verlo jugar Sos de compartir Digamos Sí, sí, sí Sobre todo Esa pasión Que tenemos Por el fútbol Yo soy de San Lorenzo Él también Vamos a ver A la cancha Voy a decir Públicamente Que mi hija También era de San Lorenzo Se me cambió Lo hago público Porque Se me hizo de estudiante Pero Estaría bueno Que elija Tenga un micrófono Tu hijo Salió de Burton También Sí, sí Jugó hasta En octava Con la edad de octava Ya se fue para estudiante Fue para estudiante Sí Bueno Un padre Dentro de todo Un padre moderno Va con la consigna Un padre compañero Porque bueno Comparte hobbies Y comparte Pasiones Con los hijos Que es el deporte Y bueno A través de esa pasión Es siempre un padre presente Sí, sí Pero de cambiar pañales Ni hablar No, no era mucho No, no voy Yo te digo Que no vas a tener 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 Bueno Vamos a hacer La última tanda Vamos por favor Que nos queda el sapo Y nos queda un poquito más El último tramo Con Marcelo Masacana Ya venimos Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente De todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas En accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Nos metemos en la recta final Tramo final Así es Y yo le quería preguntar Porque él Más allá de estar relacionado Con Everton No solamente Va a ver a Everton Y me consta Porque el otro día Por ejemplo Fue a ver a Deep Digo ¿Cómo te manejas con eso? ¿Vas a ver los partidos Que te interesan? ¿Los partidos que tenés ganas de ver? Como amante del fútbol En este caso Bueno, por ver un partido trascendental Y por el federal Y fuiste a ver a Deep ¿Cómo te tratan en las canchas? No, no Bien Obviamente que siempre Hay alguna puteadita Para el presidente de la Liga Es normal Pero no Generalmente Muchas veces voy a A ver a Everton Por ahí cuando juega de local Así que tengo mucha gente conocida Claro Pero bueno Después voy a O sea Hay definiciones de campeonato Estas decisivas Generalmente En los partidos decisivos voy Y si no Elijo un partido Que por ahí Que tenés ganas de ver Que tenés ganas de ver Y voy Tanto a la A como a la B Y bueno Las veces que puedo acompañar A los representantes Voy Por ahí Este año Tengo por ahí a mi madre Por ahí media enferma Y a veces los domingos Me tengo que quedar con ella Por ahí Este año Por ahí algunos partidos De federal me lo perdí Pero si no Generalmente estoy siempre Este En los partidos de local Así que bueno Muchas veces vamos con el Vasco Este Combinamos Y vamos los dos a alguna cancha Sí, para estar Como el otro día Que hubo Quizás Esa tardanza por la policía Y eso Y quizás Das una mano Sí, sí Y consensuás un poco ¿Sabés que no? No sacamos el tema De los trabajos Usted como siempre Un clásico Un cup party, sí Yo seguí con la cerveza Para no mezclar Yo también tradicional Un ferner ¿Sos de esa día a tomar algo? ¿Tenés una barra de amigos Que se juntan una vez por semana? ¿Viste que es típico también eso? No, generalmente tengo Muchos amigos Generalmente de club Tengo una Te invitan, me imagino Obviamente Siempre tenemos alguna fiesta Aniversario Fiesta de un club Algún asado Sí La verdad que Mucha vida social Un grupo de los jueves También Que muchas veces Voy No voy Pero hay un grupo De los jueves Que va todos los jueves Se junta Sí La verdad que Te vas repartiendo Mucha gente Te decía ¿Sos del Fernet? Sí Me gusta Me gusta el clásico Sí, Fernet Estaba Estaba pensando en el tema En el tema de la liga De la situación De la liga Yo quería cerrar Con lo del federal Bueno Participaron Tanto Adip Como Alianza Y Montoro Que estaban los tres En el mismo grupo Sí Ya quedaron los tres En el camino Lamentablemente Potencialmente Un poquito más Que Racing Pero bueno Los partidos son A veces se van De determinada manera No tuviste la fortuna No tuviste una buena tarde Y en este tipo de torneo Lamentablemente Quedás eliminado Pero Igual contento Creo que fue Los viste bien En general Sí, sí, sí A mí me gustó Adip Con un grupo Un equipo joven Muy dinámico Muy rapidito Con chicos del club Prácticamente Casi todos De su cantera Tácticamente raro Para la liga Sí Pero Yo lo vi jugar muy bien La verdad que Con mucha dinámica Con jugadores Arriba Muy rápidos Muy buen nivel Con mucha variante Mucha variante La verdad Que jugadores Explosivos Con buen juego Creo que Daba para un poquito más Lamentablemente Y hoy Marcelo Es una utopía Pensar a un equipo De la liga Jugando por ejemplo El argentino A Si no aparecen Aportes externos Por ahí Sí, hoy sí Es muy difícil Lamentablemente No puedes competir Con el mintitú Lamentablemente Lo digo que sí Creo que Por ahí no está Todavía Algún club preparado Para jugar El federal B Como lo juega Everton Creo que Con todos los pesares Y todo lo que Están a pulmón A pulmón Ya se lo llevaron Los superclubs Estudiantes de gimnasia Y te quedan Sponsors chiquititos Que son válidos Pero por ahí Para hacer ese plus No te pueden solventar El gasto necesario Se necesita Por ahí todavía Cuesta muchísimo Pero bueno La verdad que hace tres años Que viene jugando Mantiene la categoría Y con creces Estuvo en el último torneo A punto de clasificar Para la segunda instancia Así que eso habla muy bien Creo que del nivel Futbolístico De la liga Que creo que De a poquito Fue mejorando Y bueno De a poco Se va posicionando Como una liga Importante Dentro de Lo que es El Consejo Federal A nivel país Una liga capitalina Que creo que Tiene muchas cosas Como para mejorar Y digo siempre La infraestructura La difusión Son por ahí Un poquito En el debe Necesarios Estas son algunas De las cosas Que hay que robustecer Quizás en la liga Que vos proyectás Mejorar Y otros aspectos A veces hablamos De la violencia Hablamos también De algunos Hechos que suceden Que hubo un par de De días El año pasado Igual Estamos difícil Es difícil La verdad Estamos medio desprotegidos Con el tema De la seguridad Y a pesar de todo De 8 mil personas Que juegan Creo que dentro de todo La liga Lo viene manejando Bastante bien Sobre todo En los tiempos Que estamos viviendo Así que bueno En líneas generales Bien Estamos muy entusiasmados También con el tema De la obra En la sede Creo que Para nosotros Es algo importante De tener una sede Acorde a una entidad Centenaria Como queremos que sea Para una mejor Atención Para los clubes Y un poquito También Tener un espacio Cómodo en la liga Como para poder Hacer charlas Hacer cursos Hacer un montón de cosas Que creo que también Eso va a traer Mejoras En un montón De aspectos Que hoy Que creo que Tenemos que seguir Capacitar a los propios Exacto Que tenemos que seguir Mejorando en ese sentido Bien Bueno ¿Cómo estás para Zapo? Bien ¿Bien? ¿Me tengo fe? Es por un fin de semana Para dos personas En Mar de las Pampas Bueno En Hotel y Spa Virazón Me tengo fe La hizo esperar Igual le dio de comer Está tranquila Mal no la está pasando No parece atrás de cámara Levantó el pulgar Hacemos La presentación Como siempre Con El Rayo Que bueno Lo decimos siempre En la mejor Dice que es la ciudad Así en 7 Casi esquina 79 Sigue lanzando El plan canje de bicicleta Lleva tu bici vieja Y cámbiala por la nueva Allí en El Rayo Ahora sí Arranca Pinoza Después va vos Marcelo Dale Y si en el sale Voy yo Sí Vamos Vamos a ver Últimamente vengo muy mal Voy a decir A ver si cambian la suerte No hagas la llorona Sí Uff Me viene mal en serio Pésima No sé más que no abrí la boca Uy venimos bien Una que no pude Dejo de 20 puntos 20 puntos Pero es que es fácil Va Yo te veo muy convincente Y bueno va Uy Tienes la boquita ¿no? Apuntó la más difícil 20 20 Por ahora me empata No Increíble ¿Y ahora? 300 puntos ¿no? No Perdimos No hay manera No hay manera No hay manera Para 320 O sea Si nos ganaste a nosotros Pero además Patricio Si lo más probable No lo queremos quemar No pero es muy probable Es muy probable que ganen el mes Es muy probable que ganen el mes Es muy probable que ganen Igualmente no se iba A ir con las manos vacías Porque por ejemplo La gente de Lamberti Joyas Este ya se lo encargué Lo quiero para mí Sí Como el señor No es ni de estudiante Ni de gimnasia Por lo general es un llaverito De estudiante de gimnasia Hoy Un colgante Sí Con una pelotita de futbol Mirá que canta Encima con el azul oscuro Lo tiene Everton Y lo tiene San Lorenzo Allí en 7 46 y 47 En Lamberti Joyas Además te llevas El vino de la biblioteca City Bell La pilcha de Anselmi Y los vouchers De Venezzo Bueno La cena para las personas En las pintas De Nano Y de Level 1 Me voy completo Te vas con Con las manos llenas Y esperamos que haya pasado lindo Casi ganado Excelente Excelente La verdad que Muchas gracias por invitarme nuevamente La verdad que estuve Muy cómodo Así que bueno Agradecido Bueno Ahí está Nos vamos Muy bien Gracias Marce Gracias Chau chau Paseando todos a cenar Dos contra uno a la noche Es carnaval No puedo esperar Que empiece el programa Las confidencias y las risas Siempre ganan Van a ver No les miento Dos contra uno se convierte en sentimiento Oh Oh